Mi nombre es Ana María Bolívar, tengo 18 años, hago parte de la iglesia Clamor de Medianoche que queda aquí en Briseño, Cundinamarca. La experiencia de Unigospel puedo decir que ha sido muy grata por el hecho de que he podido aprender muchas cosas de Dios, más allá de cosas que ya me habían enseñado, que tal vez en un momento yo estudié, pero pues se olvidan y qué mejor es guardar la palabra en el corazón. Y estoy muy agradecida por la oportunidad de Dios de estudiar en Unigospel y pues servir a Dios con ese conocimiento y también aplicarlo. Creo que es algo que nos cuesta mucho a los cristianos, el hecho de aplicar todo lo que Dios nos ha enseñado, todo lo que Dios nos ha hablado en nuestra vida, no sé cuántos mensajes hemos escuchado. Y creo que, como lo dijo un pastor una vez, si viviéramos solamente un versículo o una predicación, nuestras vidas cambiarían. Entonces creo que mi mayor anhelo es crecer en la palabra y crecer como Dios quiere que realmente crezca. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Mi nombre es Blanca Patricia Balbuena Villarba, vivo en Sopo, Cundinamarca. Me congrego en la iglesia Clamor de Medianoche de Briseño. La experiencia con la universidad ha sido muy buena, ha sido muy gratificante, ha sido de mucha edificación, de verdad que estoy muy contenta. Las clases han sido un deleite, se puede decir. Estamos en un proceso de cambio espiritualmente, en un proceso de mejoramiento, en un proceso muy especial con Dios. Buenas noches, mi nombre es David Adley García Rojas y vivimos en Sopo, Cundinamarca, igualmente aquí en nuestro querido país. Pues muy agradecido con la vida, con esta oportunidad que Dios nos ha dado, realmente es una respuesta. Habíamos anhelado estudiar, formarnos, prepararnos en el conocimiento de Dios. Muy agradecido también por la iglesia, porque nos había dado estos fundamentos, esta enseñanza, pero pues con la universidad estamos complementando, estamos fortaleciendo esto que Dios tiene para nosotros. Realmente es una responsabilidad, es un reto. Le doy muchas gracias a Dios saber que la iglesia, en cabeza de los pastores, asumieron este reto, asumieron este compromiso, que no es fácil, pero ellos han estado allí a la cabeza y hemos sido nosotros beneficiados por eso. Le doy muchas gracias a Dios por la universidad, por esta plataforma virtual, por este ambiente académico que nos está formando y nos está fortaleciendo. Los anhelos, pues poderle servir mejor al Señor, junto con mi familia, junto con mi esposa, mis hijas y darles realmente las gracias. Es un privilegio, es un honor saber que nos estamos formando, así como hay personas que se esfuerzan en la vida por estudiar, por sacar sus cosas adelante, la medicina, los que son abogados o los que estudian Derecho, pues qué bendiciones nosotros podemos esforzar para estar más preparados en eso que Dios ha puesto en nuestro corazón. Realmente muchas gracias y de los bendiciones. Cordial saludo y un agradecimiento muy especial a la Universidad Unigospel. Mi nombre es Edilberto Pérez Pérez, pertenezco a la iglesia Clamor de Medianoche y pues actualmente estoy recibiendo esta capacitación a través de la universidad. Ha sido un tiempo maravilloso, me he sentido muy bien, me he sentido muy renovado con todo lo que he aprendido, he recibido. Los maestros han sido excelentes. Sabemos que el aprendizaje pues cuesta, se necesita sacrificar muchas veces, se necesita ir más allá, se necesita disciplina, esfuerzo y bueno, esto ha sido un desafío también. Hay momentos donde no, como que todo para, como que ya, como que no se facilitan las cosas, pero aún así he podido esforzarme para cumplir. Todo lo que también he recibido en este tiempo ha sido maravilloso. Los contenidos, la revelación de la palabra, la profundidad de la palabra ha sido descubrir nuevos tesoros, nuevas bendiciones para mi vida y ha sido bueno en el sentido de que yo he podido transmitirle esto a otras personas, ya que por la labor que hago como misionero me relaciono mucho con otras personas y he podido dar, he podido dar, he podido crecer juntamente con otras personas a través del conocimiento que estoy recibiendo, a través de la capacitación, de la formación que estoy recibiendo a través de la universidad, por lo que agradezco y los bendigo. Bendigo la universidad, ha sido una oportunidad que ha traído bendición a mi vida, a mi familia y a otras personas. Oramos para que esta oportunidad se siga extendiendo para otros. Oramos para que cada maestro de la universidad sea bendecido y puedan también recibir, ¿no?, esa respuesta, ¿no?, de ver personas que se están esforzando y se están capacitando para ser excelentes en el servicio a Dios. Muchas gracias. Dios les bendiga. Buenos días, mi nombre es Lady Johanna Fulla, vivo en Briseño, Cundinamarca. La experiencia con la universidad ha sido muy, muy excelente, muy especial, porque hemos ahondado más en los temas, en cuanto a los contextos, todo ha sido muy especial, muy lindo. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los profesores, cada maestro que se ha esforzado para podernos dar una clase. Yo les doy muchas gracias gracias a todos, desde los coordinadores hasta los maestros, todas las personas que han sido parte de este, de este, de esta bendición tan grande que es estar en la universidad. Mi nombre es Mario David Moya Vega, vivo en Ecuador, en la provincia de Tunguragua, en una ciudad llamada Pilla. Estudiar en la universidad ha sido una de las, bueno, algo desafiante también, porque como no hay nadie que te empuje o te inste a hacer alguna cosa, es algo como de superación personal, es como un reto personal. Entonces, si quieres lograrlo, pues, tienes que hacerlo tú o tú, porque no hay alguien que te empuje, no hay alguien que te diga, bueno, la tarea que... o no entra a clase por tal cosa, sino que es bastante desafiante, por así decirlo. Y también, pues, uno va cobrando responsabilidad de acuerdo a ello. Muchas gracias. Dios les bendiga. Señor, les bendiga a todos. Mi nombre es Juan Pablo Beltrán. Estoy en Clamor de Medianoche, en Colombia. Este ha sido un tiempo muy especial. Vamos, estoy estudiando junto con mi esposa, junto con nuestra hija mayor, estamos estudiando en la universidad. Y ha sido una experiencia grandiosa. Nosotros llevamos ya un tiempo más, ella recién ha ingresado este semestre. Este tiempo de estudio ha sido grandioso, ha sido especial. Realmente ir a la palabra, ir a los orígenes, ir a los principios. Esto enriquece muchísimo los diferentes estilos de enseñanza de los maestros también. Todo esto es desafiante. Vemos que es, bueno, en medio de todas las cosas que todos tenemos del ministerio, la familia, las demás actividades, es un reto. El tiempo, los horarios, la exigencia, el nivel que se debe mantener es muy bueno. Y bueno, doy gracias a Dios por esto. Ha sido de gran bendición también la oportunidad de servir, de transmitir, de estar ahí constantemente sobre la enseñanza. Bueno, y pudiendo ser bendición para otros, ha sido algo grandioso. Damos gracias a Dios por la universidad, por este tiempo, por nuestros pastores, por la oportunidad que tenemos en la iglesia, en el ministerio de estudiar y llevar esto hasta adelante. Sabemos que Dios se está formando, que Dios se está llamando a un pueblo, que Dios se está desafiando a un pueblo para algo grande en este tiempo, en esta generación. Y sabemos que se necesita, que así como muchas cosas avanzan, también la palabra debe correr y debemos estar bien fundamentados en ella. Bueno, muchas gracias, el Señor les bendiga y seguimos adelante. Muchas gracias. Dios les bendiga. Mi nombre es Sandra Cortés. Trabajo en el Ministerio Clamor de Medianoche. Una de nuestras hijas también está estudiando en la universidad. Mi esposo también está estudiando juntamente conmigo. Para nosotros ha sido una experiencia muy bonita, para mí especialmente. Conozco del Señor y le sirvo hace aproximadamente 20 años, un poco más. Venimos de un estilo de enseñanza bastante legalista, por decirlo de alguna manera. Y poder conocer la palabra y poder entender lo que el Señor quiere transmitirnos de una manera equilibrada, de una manera sobria. Ha sido para nosotros un regalo muy grande, una bendición muy grande. Anhelamos poder seguir adelante, poder aprovechar al máximo toda esta oportunidad que se nos está dando. Por eso, vivimos en Colombia, en Sesquilei. Hemos trabajado también en la parte misionera. Bueno, pues darles muchas gracias por esta oportunidad. Que Dios los bendiga. Hola, Dios los bendiga grandemente. Mi nombre es Jimmy, mi esposita Vanny. Hola. Ambos somos de Bolivia. Estamos haciendo misiones acá en Colombia. Estamos trabajando con la Iglesia Clamor de Medianoche. Y Dios nos ha dado el privilegio de poder estudiar en lo que es la universidad, la Unigospel. Fue una experiencia muy, pero muy, muy bonita estos tiempos, estos meses que hemos estado pasando clases. Y bueno, voy a pedir a mi esposita que les cuente nuestra experiencia porque ambos hemos estado tomando estos cursos. Bueno, ¿cómo están? Nuestra experiencia en la universidad fue maravillosa porque mientras más avanzábamos, creo que cada vez había una expectativa diferente en cada materia. Cada vez que avanzábamos algo nuevo, siempre esperábamos pues algo diferente de Dios. Y Dios ha estado ahí hablando nuestras vidas de una manera extraordinaria. Algo que puedo resaltar mucho de la universidad es el contenido de las materias. No es a nivel instituto, no es a nivel, no sé, cualquier curso que uno puede tomar. Podemos ver que realmente el nivel es nivel universitario y eso es bueno porque nos exige también a nosotros. Algo que puedo también es tocar es que la universidad creo que ha sido como una base en la que nosotros hemos podido levantarnos mucho más. No solo en el área pues del conocimiento, sino también aún espiritualmente. Y les agradecemos a cada maestro por cada esfuerzo que hace. Ya que cada persona que nos pregunta que cómo nos está yendo la universidad, nosotros podemos sugerirles de que ellos puedan entrar a esta universidad. Porque es una gran oportunidad para crecer, para conocer más de Dios. Es algo extraordinario, realmente estamos felices y estamos agradecidos a Dios por habernos hecho partícipes de esta gran bendición de ser parte de esta universidad. Sin más que decirles, pues nos despedimos. Chao. Chao, bendiciones. Gracias, queridos hermanitos de la Universidad Gospel. Primeramente agradecerles, bendecir su vida, bendecir su ministerio y todo lo que emprendan. Comienzo presentándome, mi nombre es Ove Josué Quispe Quiroga, tengo 31 años. Soy de acá, de La Paz, la ciudad de La Paz, ciudad maravilla por cierto, acá en Bolivia. Y estamos, personalmente estoy también tomando los cursos a distancia vía online de la universidad. Agradecerles por todo este tiempo que para mí ha sido algo nuevo. Es la primera vez que estudio en línea, me parece interesante el modo de estudio, me parece interesante el aprendizaje. Aprovecho para felicitar a los maestros que me parece que hacen una labor muy prometedora, muy buena. Agradezco porque se nota la preparación que tienen los maestros y el empeño que ponen para transmitir sus conocimientos también a través de esta plataforma. Agradecerles por todo en sí, me siento muy cómodo, muy contento en las materias, es algo exigente para mí mismo, pero eso es bueno, eso nos ayuda. Hola, mi nombre es Jimena Torres Gutiérrez, soy colombiana, tengo 44 años. Hace 11 años comencé una relación con el Señor Jesucristo, soy misionera de la Iglesia Cristiana Clamor de Medianoche. En mi anhelo por entender mejor la palabra, decidí entrar a estudiar Teología y en la Iglesia nos recomendaron la Unigospel. Los maestros que he tenido hasta el momento tienen un amplio currículum, han demostrado un amplio conocimiento y experiencia. Realmente hay tanto que estudiar y tantas cosas por aprender y llevar estudios presenciales en este momento es muy complicado. El aula virtual ha sido realmente una gran bendición para mi vida por la facilidad de adecuar los horarios de estudio. Aunque estudiar en grupo tiene muchísimas ventajas al poder interactuar con otras personas, debido a mi trabajo como enfermera, estoy estudiando sola. Doy muchas gracias a Dios por la universidad, por su anhelo de querer cumplir la gran comisión a través de las diferentes modalidades de estudio y las capacitaciones que tiene. Muchísimas gracias y bendición. Buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Germán Andrés Sánchez. En cuanto a la universidad, me parece excelente. Son oportunidades únicas que Dios nos da. Los maestros son excelentes, son muy calificados. Y bueno, para mí fue un poquito fuerte al principio, porque hace mucho tiempo no he estudiado. Y aparte de eso yo comencé con dos materias, porque comencé una semana después de que comenzaron mis compañeros. Estoy feliz. Hemos comenzado una carrera y pues lo más importante es terminarla. Es mi deseo poder llegar al final de todo este propósito. Dios les bendiga y muchas gracias. Con todas las directivas de UNICOSPEL, deseándoles que el Señor les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Mi nombre es Marcela Benavides, tengo 29 años, vivo en Tocanticipá, Colombia. Y bueno, el estudio lo hacemos juntamente con mi esposo cuando él tiene el tiempo, porque él trabaja también. Entonces él me acompaña, nos sentamos los dos, escuchamos los audios, en los quiz también él me está ayudando. Entonces ha sido una experiencia muy bonita. Estoy maravillada con respecto a todo lo que Dios me ha permitido empezar a conocer a través de este estudio. Ha sido muy maravilloso, precioso, el poder escudriñar un poco más de las escrituras. Acoplándome un poco a la metodología, pues es de disciplina estudiar de esta forma, de la manera virtual. Entonces hay Dios también trabajando, pero en sí ha sido precioso. Nuestros líderes como tal de UNICOSPEL acá han estado muy pendientes con respecto a cualquier duda, inquietud con respecto a la plataforma o con los temas. Han estado muy pendientes, entonces les agradecemos también juntamente a ellos y pues a la universidad que nos da esta oportunidad de poder emprender este estudio de manera virtual. Entonces, muy, 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 muy agradecidos. Que el Señor les continúe bendiciendo y siga derramando bendiciones sobre esta universidad para poder sí capacitar a su pueblo. Amén. Dios les bendiga. Mi nombre es Marcia Andrea Borda García, tengo 30 años de edad y he nacido en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Me congrego en el Ministerio Clamor de Medianoche, que tiene su sede principal en Bogotá, en Colombia. Y pues con la universidad he podido aprender muchas cosas nuevas, he podido tomar otras perspectivas, otras maneras de poder contextualizar ciertas cosas. Y he podido ampliar mi visión no solamente en la manera de entender la escritura, sino también de practicarla. Para mí, el curso de Cosmovisión ha sido muy importante y estoy muy agradecida con todo lo que me está brindando la iglesia. Gracias. Hola, muy buenos días. Dios los bendiga. Mi nombre es Mariela Alejandra Morales Acosta. Tengo 27 años. Soy de nacionalidad ecuatoriana. Con respecto a la universidad, ha sido una respuesta del Señor para mi vida, ya que el año pasado yo estaba orando para que el Señor me permitiera entrar a estudiar. Y pues esta respuesta en el tiempo perfecto del Señor ha sido una gran bendición. Estoy muy feliz. Los profesores son muy capacitados y no me han transmitido tan solo un conocimiento de la palabra, sino también una enseñanza para mi vida en cada clase. Sí ha sido un poco difícil, ya que son como 8 años que no he estudiado, pero estoy muy feliz esforzándome y pues para poder alcanzar las metas y los logros que Dios tiene para mi vida y pues también los anhelos que hay en mi corazón. Dios los bendiga muchísimo a todos. Hola, bendiciones. Soy Mariela Contreras Vallejo. Vivo en la ciudad de Bogotá. Me congrego en una sede del clamor de medianoche. Bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, que puedo decir que en la universidad ha sido una experiencia muy buena. Es todo un privilegio como estar en un grupo seleccionado. Me he aclarado muchas dudas. De pronto al leer capítulos y lo que hemos visto hasta el momento se aclaran muchas preguntas y situaciones que no se habían comprendido completamente o que se tenía otro pensamiento, otra interpretación. Me ha parecido muy bueno leer las versiones. Pues complementan mucho el desarrollo de los capítulos. Ha sido muy edificante, muy bueno. Bueno, y espero pues seguir así aprendiendo muchísimo, mucho, mucho, mucho más. Y bueno, muchas gracias. Bendiciones. Dios los bendiga. Mi nombre es Edwin Rivera. Vivo en la ciudad de Tocantos y Pá, Colombia. La universidad ha sido una experiencia muy linda, muy bonita, muy preciosa. Yo le doy gracias a Dios de corazón porque en la universidad se aprende. En la universidad estamos capacitándonos cada día más y más. Y yo creo que como siervos de Dios necesitamos, Dios mío, necesitamos, no solo en la búsqueda de Dios, sino al escudriñar y al capacitarnos. Pues vamos a aprender cosas nuevas, pues vamos a aprender cosas hermosas que van a fundamentar nuestra vida, nos van a dar otro panorama. Y la universidad ha sido ese medio para poder hacer. Entonces yo le doy gracias a Dios que día a día nos está preparando. Y preparados pues podemos con más efectividad poder ir y salir y llevar la palabra donde se necesita. Buenas, es un salón muy especial para toda la gente de Unigospel. Quiero contarles que mi nombre es Daniela Sánchez. Vivo en Ecuador hace ocho meses aproximadamente. Bueno, que me ha parecido estudiar. Dios me dio la oportunidad. Estuve orando mucho tiempo. Tenía mucha necesidad de seguir aprendiendo. Y bueno, apareció Unigospel y estoy muy agradecida por Dios. La verdad ha sido una experiencia maravillosa. Él me ha hablado. Él se ha traído una palabra fresca, una palabra nueva, una aprendizaje de lo único de su palabra. Y estoy sumamente agradecida a todos por eso. Y estoy sumamente agradecida a todos por eso. Muchas gracias por todo. Que Dios les bendiga y ahí nos acompañen. Bendiciones a todos en este momento, en este tiempo. Mi nombre es Efraín Beltrán. Resido en Colombia. Bueno, decir que más trabajo con el Ministerio Clamor de Medianoche. Estoy en Bogotá, la capital de Colombia, al frente de una congregación. Son 24 años de conocer del Señor. 20 de estarle sirviendo de tiempo completo. Fuente de ingreso. Lo que el Señor provee. No tenemos ningún otro ingreso. No hay ningún otro trabajo. Confiamos, creemos en el propósito y en el plan de Dios que Él es nuestro pastor y nos provee. La experiencia con la universidad, pues ha sido una experiencia bien especial. Bueno, eran años. Desde el Instituto Bíblico no estudiábamos. Más o menos casi 16 años. Volver a estudiar, pues ha sido un poquito pesado al comienzo. Dios nos ha ayudado. Vamos rindiendo. Vamos avanzando. Voy comprendiendo muchas cosas. La idea, el enfoque. Hacia dónde va la temática. Vamos bien. Gracias a Dios. Mi esposita me acompaña. Está como asistente. Y bueno, ahí vamos. La experiencia muy linda. De verdad que sí. Volver a estudiar, volver a hacer trabajos, exámenes, todo esto. Pues ha sido algo muy lindo y ha traído como mucha vida, como mucha fuerza de nuevo a mi vida, a nuestro ministerio. Y bueno, comentarles. Ahí estamos en el plan de Dios, luchando, confiando en el poder y en la ayuda de Dios. Y empeñados en seguir disipulando las vidas, las familias. Y bueno, ahí estamos. Que Dios nos siga ayudando a todos. Bendiciones. Y ha sido una experiencia muy linda con ustedes. Gracias por todo. Dios les bendiga. Mi nombre es Rogelio Pedraza Mora. Y también puedo decir que este tiempo que he podido estar estudiando en el Gospel ha sido de mucha bendición. Aunque ya tenía alguna preparación teológica, pero me faltaba también poder tener ya a nivel, de tercer nivel, universitario. Y para mí ha sido una experiencia de mucha bendición. Las dos materias que hemos tenido he aprendido mucho y me van a estar sirviendo ya para poner en práctica en el trabajo que estamos realizando aquí en esta nueva obra. Pero gracias a Dios por esta forma de poder capacitarse a distancia. Porque ya con familia y también trabajando totalmente en ministerios de hace 16 años, pues queda difícil asistir a una universidad presencialmente. Y bueno, aquí en Sudamérica pues hay muy pocas, ¿no? En las cuales se puede dar uno estudiar y sacarle una carrera teológica. Gracias a Dios por la universidad, por sus vidas que Dios colocó para que de esta forma podamos capacitarlos. Dios les bendiga. Un saludo desde Ambato, Ecuador. Un saludo de la familia Pedraza Moposita, de mi esposa Nelly, de mi hijo Emanuel. Dios les bendiga y gracias por hacer bendición para nuestras vidas. Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Ruth Esperanza Beltrán. Tengo 18 años. Soy colombiana. Hace dos años estoy sirviendo en mi iglesia Clamor de Medianoche como misionera. Pero este año, por la voluntad de Dios y por otras circunstancias, estoy establecida en mi casa familiar. Estoy con mis papás, que igualmente están en la universidad. El pastor Juan Pablo y la pastora Sandra. También está actualmente en la universidad mi abuelo Efraín. Y pues ha sido realmente un tiempo de mucha bendición para nosotros, tanto el poder compartir como familia, o también el poder compartir todas las cosas que hemos podido aprender y recibir en este curso, en la universidad. Este semestre ya que estamos cursando ha sido de gran bendición. Los maestros han sido pues también de mucha edificación para nuestras vidas. Cada una de las clases, todas las cosas que hemos aprendido realmente han sido de un enriquecimiento grandísimo. El también tener que desaprender algunas cosas para aprender otras y siempre para la gloria de Dios. Muchas gracias por dejarse usar por Dios y por permitirnos también esta oportunidad. Muchas gracias.